En la boca se encuentra un músculo orbicular, que además de darle forma a los labios al momento de besar, es el encargado de cerrarla después de sorprenderte con estos títulos. Vita y Virginia, estreno este sábado, por Star Cinema. The Walking Dead, en simultáneo con Estados Unidos, episodio estreno domingo, por Star Series. Pide tres deseos. Concedidos. Fox Premium, ahora es Star Premium. Y tus series, tus películas y tus deportes favoritos se quedan brillando aquí. Ahora, Fox Premium se llama Star Premium. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.